Bien, ahora vamos a tratar lo concerniente a movimientos en las plantas. Empezaremos tomando en cuenta de que las plantas son organismos sésiles, ¿cierto? Estacionarios fijos, organismos sésiles, que desarrollan sofisticados sistemas de percepción y respuesta. Entonces, tienen que tomar en cuenta la percepción de estímulos y la respuesta a esos estímulos. Pero esta percepción y esta respuesta tienen que ver con el factor ambiental. Con relación, por eso, a los cambios ambientales. Entonces, repito. Las plantas ahora mismo sésiles que desarrollan sofisticados sistemas de percepción y respuesta a cambios ambientales. A cambios ambientales que suelen implicar un movimiento de un órgano de la planta o bien darse a nivel celular. ¿Para qué sería todo esto? Esto sería básicamente para optimizar su relación con el ambiente. Para optimizar su relación con el ambiente y con el entorno inmediato, ¿cierto? Ya sea para la adquisición de nutrientes, principalmente agua, minerales, pero también luz. Y por otro lado, para sobrevivir en condiciones adversas. Entonces, también tiene que ver con la sobrevivencia En consecuencia, los movimientos en las plantas no son otra cosa que una respuesta adaptativa. Entonces, acá vamos a poner los movimientos en las plantas no son otra cosa que una respuesta adaptativa de una especie a su entorno. Una respuesta adaptativa. Bien, con esta introducción vamos a ver ahora nosotros ya los movimientos. para eso tomaremos en cuenta los siguientes principios básicos. Borramos esto entonces borramos y tomamos en cuenta los siguientes ponemos acá principios básicos. Vamos a ver ya pasó ya, principios básicos. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos? Los movimientos de las plantas entonces, le ponemos principios básicos. Los movimientos de las plantas se pueden ordenar en dos categorías. Por un lado tenemos a los tropismos y por otro lado tenemos a las nastias. Nastias. En los tropismos la dirección ambiental determina la dirección del movimiento. Entonces, acá ponemos la dirección ambiental determina la dirección del movimiento. movimiento. Esto es para los tropismos. En cambio, en las nastias son provocadas por un estímulo externo sin dirección. Entonces, acá vamos a colocar nosotros no existe vamos a ponerle así si lo queremos ponerle así no existe dirección ambiental como estímulo. No existe dirección ambiental entonces en el estímulo. por ejemplo podría ser en el primer caso ya vamos a ver los fototropismos ¿no? los gravitropismos en el segundo caso vamos a ver nosotros de que a lo existe dirección ambiental en el estímulo por ejemplo acá podemos colocar si son factores ambientales podría ser la apertura estomática la apertura pero también podría ser el cierre estomático a nivel celular que no tienen que ver precisamente con la dirección sino con factores ambientales como la disponibilidad de agua o la captación de CO2 para la fotosíntesis entonces estos serían los principios básicos en cuanto a lo que es el movimiento entonces vamos a indicar lo siguiente que en generar un estímulo induce en la planta un proceso que continúa después de que el estímulo haya dejado de existir en su forma inicial los estímulos actúan sobre algún mecanismo que forma parte de la planta y la parte que percibe este estímulo es el receptor una vez percibido el estímulo este o sea el receptor cambia el estímulo lo traduce a otra forma a menudo llamada señal que da lugar a una respuesta motora veamos acá entonces esto borramos entonces vamos indicando que el estímulo induce en la planta un proceso que continúa después de que el estímulo haya dejado de existir en su forma inicial los estímulos actúan sobre un mecanismo entonces este proceso sabemos nosotros que implica mecanismos que forman parte de la planta y la parte que recibe el estímulo es el receptor entonces este estímulo actúa a nivel de un receptor receptor es la planta el receptor que hace con el estímulo lo traduce entonces acá viene una transducción de señal ya hemos visto transducción de señal y esto va a llevar a lo que queremos saber nosotros ahora una respuesta motora esa respuesta motora es lo que vamos a nosotros percibir o reconocer como el movimiento cuando el estímulo interactúa con el receptor nosotros sabemos que el estímulo en este caso que constituye constituye el primer mensajero cuando el receptor a ese estímulo lo traduce de otra manera entonces acá va a actuar un segundo mensajero por ejemplo el estímulo si el estímulo es la luz sabemos de que en el caso particular por ejemplo de lo que hablamos en clases anteriores si el estímulo es la luz como primer mensajero los segundos mensajeros podrían ser los fitocromos cierto eso lo hemos visto ya en clases anteriores ahora veamos entonces dos conceptos básicos el concepto de percepción y el concepto de transducción vamos a borrar esto y ponemos acá entonces el concepto de percepción ¿cómo detecta una planta o cualquier parte de la planta el estímulo ambiental que cause respuesta los órganos vegetales como las hojas los tallos y las raíces no están especializados a responder a un solo estímulo sino a diversos estímulos entonces pongamos acá lo siguiente que no existe un órgano específico a un estímulo no existe estamos hablando de la planta ¿cierto? no existe entonces un órgano específico a estímulo a estímulos únicos si queremos poner el término estímulos únicos no existe un órgano en la planta específico a estímulos únicos luego el concepto de transducción transducción se han realizado muchas investigaciones sobre este tema centradas mayoritariamente en los tropismos los investigadores han buscado señales eléctricas por ejemplo los potenciales de acción todos sabemos que la traducción implica pasar de un primer mensajero a un segundo mensajero a una respuesta donde está el primer mensajero está en el ambiente puede ser la luz el agua el segundo mensajero nosotros sabíamos que es una molécula química un compuesto químico una molécula química una molécula química ¿verdad? no se entiende bien el segundo mensajero sabemos entonces que cosa es una molécula ¿verdad? un compuesto químico y esto va a inducir ya la respuesta que va a ser lo que nosotros en este caso vamos a tratar que es el movimiento bien vamos a ver entonces también nosotros ahora de que cuáles son esos movimientos empezamos entonces con los movimientos específicamente ya en las plantas borramos esto y tenemos los tropismos hemos indicado que los tropismos el estímulo es direccional y implica movimiento de curvatura de los órganos inducidos por los estímulos ambientales entonces colocamos acá movimiento de curvatura de los órganos en la planta movimiento de curvatura de los órganos de los órganos inducidos por estímulos ambientales por estímulos ambientales pero que hemos indicado respecto a estos estímulos ambientales hemos indicado que estos estímulos ambientales tienen una sola dirección entonces le ponemos acá unidireccionales para este caso entonces tenemos nosotros que cuando el estímulo es la luz el movimiento va a ser el fototropismo sabemos que cuando el estímulo es la gravedad el movimiento va a ser entonces el gravitropismo cuando el estímulo es la temperatura el movimiento va a ser el termotropismo 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 cuando hay gradientes de potencial hídrico vamos acá entonces gradiente con potencial hídrico entonces el movimiento va a ser hidrotropismo ponemos acá hidro hidrotropismo hidrotropismo cuando son compuestos químicos va a hablarse de quimiotropismo compuestos químicos entonces el movimiento va a ser el quimiotropismo 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 y por último cuando son estímulos mecánicos que provocan que provocan la respuesta o sea los estímulos en este caso el movimiento va a ser tismotropismo acá acá tenemos acá tenemos entonces nosotros los principales tropismos en las plantas vamos a ver un caso de estos el más conocido que es el concerniente al fototropismo vamos a tratar entonces ahora lo que es el fototropismo borramos todo esto para hablar del fototropismo ponemos acá nosotros entonces fototropismo será entonces la curvatura de un órgano vegetal inducida por un gradiente externo de luz entonces con la curvatura de un órgano vegetal inducida por un gradiente externo de luz ¿no? inducida inducida por un gradiente externo de luz por un gradiente externo ambiental ¿no? de luz esto es entonces el fototropismo ¿a qué se debería la respuesta de la planta a este estímulo luminoso? la respuesta de la planta a este estímulo luminoso se debe a un crecimiento diferencial entre partes opuestas del órgano que se colocamos acá nosotros la respuesta se debe a un crecimiento diferencial a un crecimiento diferencial entre partes opuestas del órgano entre partes opuestas del órgano opuestas del órgano correspondiente en la planta veamos un ejemplo veamos esta siguiente esta siguiente imagen para poderlo entender acá está ya tenemos por ejemplo nosotros ¿no? como las plantas se están orientando hacia ¿hacia dónde? hacia la fuente de luz ¿no? esto sería entonces un caso de fototropismo ahora ¿qué explicaciones qué hipótesis surgieron para poder entender esta respuesta en la planta? entonces veamos las siguientes explicaciones las siguientes hipótesis para esta para este fenómeno para este movimiento denominado el fototropismo volvamos y ponemos aquí una primera explicación para esto fue el modelo de Cholodon Cholosni modelo de Cholosni en el año 1927 y el autor Buente en el año 1928 ellos ¿cómo trataban de explicar esta respuesta? indicaron que sería mediada o regulada esta respuesta por una redistribución lateral de ausina ellos señalaron que esto estaría mediado por una redistribución lateral de ausina por una redistribución lateral de esta hormona que ya la hemos visto que es la ausina para eso se tomó como modelo lo que pasaba en el caso de la germinación de gramíneas y se observó lo siguiente ellos observaron de que el ápice de colioptido en gramíneas o en gramíneas tiene tres funciones y les observaron esto tiene tres funciones ¿qué funciones le fueron atribuidas al ápice del colioptilo? las siguientes por un lado sabemos que en los extremos apicales se produce ausina entonces tenemos la producción de esta hormona inductora que es la ausina la percepción de la luz unilateral de la luz unilateral con un solo lado si queremos entenderlo así ¿no? unilateral y también el transporte lateral de ausina el transporte lateral de ausina entonces de esta manera ellos consideraron de que estaría ocurriendo sobre todo esta parte importante que es el transporte lateral de ausina veamos en el siguiente gráfico precisamente como se explica esto este fototropismo borramos vamos a borrar y vamos a ver acá en el siguiente gráfico que tenemos acá tenemos precisamente lo que hemos comentado hace un momento que es la redistribución lateral de ausina entonces ponemos acá redistribución lateral lateral de ausina que tenemos vamos a explicarlo caso por caso tenemos ahí diferentes etapas A, B, C, D, E y F entonces esto es para explicar el efecto de las ausinas y el alargamiento celular o sea la elongación y también la curvatura de los tallos hacia la luz veamos en el caso A que tenemos primero acá que tenemos en A con el estímulo luminoso que es unidireccional en este caso la ausina se desplaza hacia el lado oscuro del tallo esto que tenemos en putitos rojos que cosa es la ausina con el estímulo luminoso la ausina se desplaza hacia el lado oscuro del tallo hacia el lado opuesto veamos que pasa en el caso B con lo que aumenta la concentración de la hormona en ese lado entonces van a haber más ausinas en esa región que la región no expuesta directamente a la luz en la etapa C pasamos a la etapa C en estas células la mayor concentración de ausina estimula el transporte de hidrogeniones del citoplasma a la pared celular que son las flechas acá curvas que lo vemos acá los protones son expulsados o exportados al apoplasto o sea a la pared celular sabemos nosotros de que acá interviene la bomba hidrogenión a tepeasa cierto que exporta protones hacia el apoplasto sabemos también nosotros de que cuando se exporta protones al apoplasto ¿no? se acidifica el apoplasto o sea disminuye el pH y también sabemos nosotros de que esta acidez que se origina precisamente por la concentración de hidrogeniones en el apoplasto o sea en la pared celular ¿no? va a activar una enzima de la pared celular que rompe los enlaces puente entre las moléculas celulosa con lo que la plasticidad o sea la latitud de la pared se manifiesta ¿para qué? para que pueda haber elongación acá tenemos nosotros para que pueda haber elongación celular ¿cierto? el agua que entra por osnos en la vacuola celular que lo tenemos en la región central acá está la vacuola el agua que entra por osmosis en la vacuola celular hace aumentar la atrugencia el estado de hidratación de la célula y la célula se alarga es decir ocurre la elongación en el caso de las células situadas en el lado iluminado no se alargan porque no tienen concentración elevada de ausinas ahora tenemos que en el caso acá vemos nosotros que acá ha habido concentración elevada de ausinas acá ha habido concentración elevada de ausinas por tanto ha ocurrido la elongación celular y en esta región que no ha habido o que hay poca concentración de ausinas ¿no? no ocurre la elongación celular por lo tanto el brote se curva hacia la luz que es lo que tenemos en el caso F ¿no? en el caso F el brote se curva hacia la luz esto entonces está dando a conocer la redistribución lateral de la ausina repito la ausina se va al extremo opuesto del estímulo de la zona de captación de la luz hay una concentración elevada de ausinas las ausinas inducen la exportación de protones ¿no? lo que va a significar el pH del apoplasto el cual se va a poner más suelto más laxo la vacuola se va a hidratar lo que va a permitir la elongación celular a dejar más laxa más suelta la pared celular consecuentemente estas células que están al lado opuesto de la zona de recepción de la luz van a ser más largas y consecuentemente se va a curvar el extremo de la planta hacia el estímulo luminoso entonces acá tenemos nosotros ya el mecanismo de cómo estaría ocurriendo precisamente el fototropismo ahora vamos a ver ¿qué pasó acá? ¿quiénes habrían intervenido acá? vamos a poner nosotros entonces lo siguiente se ha estado hablando de que que moléculas estarían participando en esto que y acá vamos a colocar a lo siguiente borramos esto borramos acá habrían participado las fototropinas entonces ¿qué moléculas habrían participado acá? hoy día sabemos que las proteínas llamadas fototropinas que son fototropinas repito son un tipo de proteínas son los principales fotoreceptores responsables de detectar la luz durante el fototropismo y el nombre es un útil recordatorio de su papel como otros fotoreceptores vegetales la fototropina se compone de una proteína unida a una molécula orgánica que absorbe luz llamada cromófero entonces no nos olvidemos que las fototropinas son la combinación de una proteína más un cromófero ¿no? las fototropinas absorben luz en el intervalo azul del espectro volvemos acá absorben luz el intervalo azul o en la franja como le queramos llamar el intervalo azul del espectro luminoso ¿no? cuando absorben luz cambian de forma ¿quiénes? las fototropinas se vuelven activas y pueden modificar la actividad de otras proteínas en la célula entonces esto es importante y acá intervienen estas moléculas que son también fotoreceptores llamadas fototropinas acá veamos acá vamos a a tomar en cuenta lo siguiente a ver si lo tenemos acá acá está lo que hemos visto hace un momento ¿cierto? acá tenemos nosotros que el estímulo luminoso es captado por el colio óptido hay fototropinas más activas hacia el lado de que está expuesto a la luz fototropinas menos activas hacia el lado menos expuesto a la luz los puntitos rojos van a ser las ausinas las ausinas se redistribuyen más hacia la zona del lado sombreado al haber menos ausina en la zona que está expuesta a la luz va a haber menos elongación celular y al otro lado donde hay más ausina va a haber más elongación celular y por lo tanto va a ocurrir la curvatura ¿no? hacia el estímulo luminoso ¿no? entonces ya tenemos claro de que intervienen unas moléculas unos fotoreceptores llamados fototropinas que van a redistribuir la concentración de ausinas las ausinas van a permitir la elongación de las células y esto va a conllevar a la curvatura en este caso del colio óptido hacia la luz veamos ahora nosotros el otro tipo de movimiento que es el gravitropismo borramos esto y ponemos acá entonces gravitropismo ¿no? es el movimiento de curvatura de un órgano vegetal respecto a la dirección de una aceleración gravitacional entonces colocamos acá es el movimiento de curvatura de un órgano ¿no? también respecto a la dirección de una aceleración gravitacional de una aceleración gravitacional sabemos que la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo en cada segundo o sea por segundo al cuadrado ¿no? la respuesta se debe también a un crecimiento diferencial entre partes opuestas al órgano igual que en el caso del fototropismo entonces tomar en cuenta que igual que en el fototropismo acá también la respuesta se debe no igual que en el fototropismo ¿no? la respuesta se debe también a un crecimiento diferencial a un crecimiento diferencial acá estamos colocando ¿dónde? entre partes opuestas del órgano entre partes opuestas del órgano esto se ha observado en los siguientes casos borramos acá se ha observado en crecimiento con crecimiento por ejemplo en brotes de plántulas recién formados brotes de plántulas recién formados pero también se ha observado acá lo vamos a colocar acá recién formado ¿no? brotes de plántulas recién formados pero también en raíces primarias y en raíces adventicias en raíces primarias y también en raíces adventicias por ejemplo las que ocurren cuando se induce enraizamiento en estacas y también en el caso B también se ha observado en aquellos casos en que se recupera la capacidad de crecer cuando que recupera la capacidad de crecer que recupera la capacidad de crecer esto por ejemplo en el caso de brotes maduros de cereales brotes maduros de cereales entonces acá se tiene la evidencia en el caso de que recupera la capacidad de crecer por ejemplo brotes maduros de cereales la respuesta ocurre en la base de los entrenudos o de la vaina foliar repito la respuesta ocurre en la base de los entrenudos o de la vaina foliar veamos ahora alguna gráfica para poder entender eso del gravitropismo borramos entonces todo y vamos a poner la siguiente imagen acá está la imagen ahí está tenemos acá nosotros de que una planta ha sido orientada en una manera diferente a la que debería tener respecto al geotropismo positivo y negativo pero que estamos observando de que la planta se va a adaptar especialmente por gravitropismo ¿no? donde la región aérea va a ser la que está corrigiéndose entre comillas en esta parte y la zona radical también está teniendo una dirección hacia el centro de la tierra ¿cierto? por lo tanto acá hay un gravitropismo positivo y acá hay un gravitropismo negativo ¿cuál será el significado ecofisiológico? vamos a poner acá entonces ¿cuál será el significado ecofisiológico? el brote de la plántula germinada debe alcanzar la luz para realizar la fotosíntesis y la raíz debe penetrar el interior del suelo para asegurar el suministro de agua y nutrientes orgánicos al estar de esta manera que ponemos acá no podrá cumplirse esa función ¿cierto? entonces la adaptación en este caso determinada por el gravitropismo va a lograr esta modificación en la orientación de la estructura de la plántula acá tenemos nosotros dos tipos de gravitropismos el positivo que se va hacia el centro de la tierra y que está determinado básicamente por el crecimiento y la direccionalidad de la raíz y el gravitropismo negativo que es la parte aérea hacia la exposición de la luz ahora la pregunta es cuando se dirige de manera recta recta la orientación es recta se habla de orto gravitropismo ortogravitropismo ortogravitropismo o si lo queremos entender de otra manera cuando es perpendicular al suelo se habla de ortogravitropismo y cuando es paralelo al suelo o al sustrato se llama de se habla de plagiotropismo acuérdense que también eso tiene que ver mucho con la dirección de las ramas en los árboles tenemos por ejemplo acá nosotros en un árbol o en una planta todas las ramas que tienen esta disposición van a ser ramas ortotrópicas porque son perpendiculares al eje ¿no? en cambio estas que son paralelas al sustrato o a la superficie del suelo acá tenemos la raíz ¿cierto? van a ser las plagiotrópicas las plagiotrópicas y las ortotrópicas ¿cierto? sabemos nosotros que las que son plagiotrópicas van a producir frutos en cambio las ortotrópicas generalmente es un crecimiento vegetativo nada más ¿no? entonces no nos olvidemos que cuando hablamos de orto se refiere a que tiene una orientación perpendicular y plagiotrópicas una orientación paralela ¿no? en este caso con relación a la superficie del suelo con relación a la superficie del suelo repito si es perpendicular a la superficie del suelo se habla de orto en este caso será orto o el hemitropismo o esas ramas serán ramas ortotrópicas y cuando el desarrollo de las ramas en este caso el movimiento de las plantas también es paralelo al sustrato a las superficies del suelo se habla de plagiotrópicas o plagiotropismo y repito que estas ramas plagiotrópicas son las que van a producir frutos no tanto así las ortotrópicas ¿por qué? por los niveles hormonales diferenciales que se encuentran precisamente según el tipo de ubicación de las ramas ahora vamos a ver cómo ocurre este proceso borramos entonces borramos acá y ponemos entonces cómo detectan las células de una planta la gravedad como detectan las células de una planta la gravedad habrá sensores sensores de dos tipos vamos a ver cuáles son esos sensores entonces ponemos por un lado sensores estatolitos estatolitos que son orgánulos celulares suficientemente grandes para desplazarse en citoplasma en respuesta a una aceleración gravitacional ponemos acá entonces que son orgánulos celulares suficientemente grandes para desplazarse en citoplasma para desplazarse en citoplasma pero en base a que en respuesta a que en respuesta a una aceleración gravitacional en respuesta a una aceleración una aceleración gravitacional aceleración no agarramos acá en base a una aceleración gravitacional gravitacional esto ocurre y esto se presenta en las raíces de angiospermas entonces esto se está presentando donde ejemplo en raíces de angiospermas todas las plantas superiores y también habrá así como hay sensores estatolitos habrá también sensores no estatolitos sensores sensores es lo que tiene que ver acá en lo que participan la presión diferencial del contenido celular en lados opuestos de la célula entonces colocamos presión diferencial del contenido celular en lados opuestos de la célula en lados opuestos de la célula y también como algo importante en cambios cambios en el potencial eléctrico en el potencial eléctrico de la membrana celular entonces hay dos tipos de sensores que tienen que ver con el gravitropismo sensores estatolitos que son estructurales y sensores y sensores no estatolitos que son básicamente funcionales que tienen que ver con respuestas a contenido celular que determina una presión diferencial en lados opuestos de la célula y a cambios en el potencial eléctrico de la membrana celular veamos un gráfico para poder entender esto mejor en un momento entonces acá tenemos acá tenemos el siguiente gráfico vamos a borrar esto y ponemos la siguiente imagen acá está acá tenemos entonces nosotros los estatolitos tenemos acá nosotros células centrales de la calitra en la región en la foto hay una foto y vamos a ver qué pasa en el caso en su orientación vertical normal vemos que los estatolitos están orientados o ubicados en la parte inferior de las células en el caso después de que la raíz se haya colocado horizontalmente ahí vemos precisamente como están orientadas las células los cuerpos globulares oscuros que contienen almidón en este caso los estatolitos que son aminoplastos se observa cómo su posición en la célula cambia al variar la posición de la raíz o sea otra vez se orientan siempre hacia el centro de la tierra para que haya un desarrollo de la raíz en este caso entonces vemos ahí que los estatolitos son los que van a determinar el gravitropismo y son básicamente gránulos de almidón denominados aminoplastos son inclusiones citoplasmáticas denominadas aminoplastos veamos acá en la siguiente gráfica también un poco más sobre esto borramos acá que tenemos acá está acá veamos nosotros sabemos ya por cosas anteriores de que en el crecimiento de una polaridad participan citoesqueleto especies reactivas de oxígeno o sea el arroz y el calcio este es un modelo propuesto para la redistribución del calcio y de la oxina durante el gravitropismo en las raíces sabemos también que la principal oxina en las plantas es el ácido indol acético el área el ácido indol acético es sintetizado en el tallo y transportado a la raíz a través del sistema vascular ahí está cuando la raíz está vertical es decir orientada hacia el centro de la tierra los estatolitos se depositan en la parte inferior o sea en la parte basal de las células de la caliptera los iones talcio y la oxina que se transportan acropetalamente acropetalamente en la raíz se reparten por igual dentro de la corteza en la zona de elongación promoviendo la elongación ahora que pasa cuando se modifica la orientación de la raíz en este caso cuando la raíz está horizontalmente los estatolitos otra vez se van a la zona inferior los estatolitos se caen por su peso hasta las paredes laterales de las células lo que dispara el transporte de calcio y la oxina hacia una sola mitad de la cofia o sea de la caliptera la llegada a la corteza de concentraciones muy elevadas de la oxina produce la inhibición de crecimiento y provoca la curvatura de la raíz entonces acá estamos viendo nosotros de que participan el ácido acético el calcio y sobre todo quien determina la orientación del crecimiento radical va a ser la deposición de los granulos de almidón los amido platos particularmente los estatolitos que se van a ubicar en la zona basal o inferior y esto va a permitir que haya un crecimiento hacia el centro de la tierra de parte de la raíz bueno vamos a ver ahora nosotros ya estamos viendo vamos a ver ahora otro tipo de movimientos acá repito no se ve en que el caso tiene que ver con polaridad con direccionalidad y ahora vamos a ver nosotros lo que corresponde a las nastias borramos todo esto y ponemos el otro movimiento en el cual el estímulo no es unidireccional en los tropismos el estímulo es unidireccional en las nastias el estímulo no es unidireccional entonces aclaramos esto indicando que son movimientos de órganos inducidos por estímulos ambientales también es el factor ambiental por estímulos ambientales y acá le ponemos esta aclaración no direccional es como la luz no no acá no es la luz cierto no direccional no direccional y cuya dirección viene determinada y cuya dirección viene determinada por la propia anatomía del órgano ojo por la propia estructura la propia anatomía del órgano entonces acá la diferencia con los tropismos es que repito los tropismos el estímulo es unidireccional viene en una sola dirección en las nastias el estímulo no viene en una dirección determinada puede tener muchas direcciones pero quien le da esa orientación en la estructura del órgano receptor al estímulo ambiental veamos entonces cuáles son esas nastias tenemos acá nosotros las mixtinastias mixti vamos a volar vamos a volar acá mixtinastias acá ustedes dirán pero si es igual que la luz no acá repetimos la dirección del estímulo lo da estructura del órgano no el estímulo en sí luego las seis monastias seis monastias los estímulos van a ser el tacto descargas eléctricas etcétera ponemos entonces por ejemplo tacto descargas eléctricas entre otros tenemos también las quimionastias quimionastias las quimionastias médicamente será un compuesto químico que induzca la respuesta un compuesto químico que induzca la respuesta y también tenemos acá las gravinastias gravinastias donde está asociado al estímulo de la gravedad repito para que no haya confusión tanto en las nictinastias como en las gravinastias por más de que si ustedes se dan cuenta el estímulo es unidireccional cierto la respuesta es considerada por la planta no direccional en base a la anatomía de los órganos receptores de esos estímulos veamos acá un poco más sobre esto y veamos por ejemplo el caso de las nictinastias donde el estímulo es la luz logramos entonces vamos a ver un ejemplo donde están las nictinastias en la nictinastias el estímulo es la luz y hay dos zonas que se van a establecer precisamente en base a este estímulo una zona flexora y una zona extensora zona flexora y zona extensora que va a pasar en cada una de estas zonas que procesos va a ocurrir por un lado en la zona flexora hay un bloqueo de que enzima de la enzima denominada ATPase ¿no? pero esta enzima en realidad voy a colocarla con su nombre completo es no es cualquier ATPase es la enzima hidrogenión ATPase la enzima hidrogenión ATPase nosotros 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 sabemos que esta enzima hidrogenión ATPase exporta protones y esto es lo que va a pasar en la zona extensora acá la hidrogenión ATPase hidrogenión enzima y esto es lo que es que bombea protones al exterior exporta bombea ¿no? bombea protones o sea hidrogeniones al exterior acá quiere haber entonces una despolarización de la membrana despolarización de la membrana celular pero en la zona extensora se va a incrementar la cara la carga negativa en la cara interna de la membrana se incrementa o sea se aumenta ¿no? la carga negativa la carga negativa en la cara interna de la membrana en la cara interna de la membrana celular y esto ¿por qué ocurre? porque no nos olvidemos que en la parte primera está indicado que se exporta protones al exterior entonces ¿qué va a pasar? si es que en la membrana celular va a haber más cámaras positivas fuera de la célula o sea en el apoplasto y consecuentemente más cargas negativas van a estar orientadas en la parte interna de la membrana celular ¿no? ahí se ha establecido una polarización lo que ocurre ¿dónde? en la zona extensora no ocurriría ello acá en la zona flexora pero también algo más interesante también pasa acá sale potasio al apoplasto sale potasio a la pared o sea ¿dónde? al apoplasto y acá lo contrario acá entra potasio a la célula consecuentemente que va a pasar todo esto que trae como consecuencia que las células sean flácidas en la luz y turgentes en la oscuridad ya por acá entonces flácidas o sea menos volumen en la luz y turgentes más hidratadas y turgentes en la oscuridad que va a pasar en la zona extensora hasta lo contrario esto va a acabar a pasar células turgentes en luz y flácidas o sea menos hidratadas ¿no? en la oscuridad y ustedes dirán ¿por qué esto? no se olviden que en los vegetales hay diversos animales en los animales como en el humano la hidratación del cuerpo está muy asociada a concentraciones de potasio digo de sodio en los animales indica por eso que muchas personas hipertensas con presión alta retienen lo que se llama comúnmente líquido no es líquido retienen agua ¿por qué retienen agua las personas hipertensas? porque tienen excesiva concentración de sodio por eso se dice a las personas hipertensas que disminuyen su consumo de sales ¿qué pasa en los vegetales? en los vegetales el catión asociado a hidratación no es el sodio como en los animales sino el potasio por tanto cuando sale potasio de las células las células se vuelven más flácidas pierden agua pierden su volumen y cuando entra potasio a las células las células se hidratan más captan más agua ¿no? esto es lo que se está explicando entonces el proceso de las mixtinastias vamos a ver acá nosotros ahora vamos a ver nosotros lo que concierne a otro ejemplo pero ahora vamos a ver lo que son las acá nos indicaba algo importante en las nácteas si ustedes se dan cuenta está cambiando el estado de hidratación de las células está participando el potasio que tiene que ver mucho con la hidratación de las células y también está participando en la exportación de protones ¿a qué es importante considerar entonces? vamos a tomar en cuenta nosotros que hay unas proteínas unas moléculas no son proteínas en realidad son moléculas de otros componentes químicos denominadas las turgorinas vamos a ver qué tienen que ver estas moléculas turgorinas ¿no? con relación a las nácteas borramos vamos a borrar esto y ponemos acá estas moléculas llamadas las turgorinas su nombre lo dice tienen que ver con la hidratación de las células es decir con su estado de turgencia ¿qué son las turgorinas? estas moléculas son derivadas del ácido gálico o catéctico son derivadas del ácido gálico o catéctico o catéctico se les considera regulador de crecimiento se les considera ojo se les considera reguladoras del crecimiento entonces si quisiéramos ampliar el concepto también lo denominaríamos que las turgorinas son también serían también consideradas virtualmente hormonas ahora ¿con qué procesos tienen que ver las turgorinas? las turgorinas tienen que ver con lo siguiente regulan los movimientos originados por turgencia regulan a ver los movimientos originados por turgencia ya hemos visto nosotros cuando hablamos de la turgencia de que acá tiene que ver mucho el potasio ¿cierto? el potasio permite que aumenten la turgencia y al revés si hay menos potasio en la célula disminuye el estado de turgencia también las turgorinas tienen otras funciones secundarias que son estimular la elongación y la división celular en segmentos de estalio ponemos acá entonces estimulan la elongación o sea el alargamiento y división celular o sea mitosis y mitosis en segmentos de estalio también promueven el crecimiento de las partes aéreas en la planta ¿cierto? promueven el crecimiento de las partes aéreas y por último inhiben el crecimiento radicular inhiben el crecimiento radicular o también podemos llamarle el crecimiento de la raíz ¿cierto? pero repito la principal función de las turgorinas es regular los movimientos originados por turgencia y acá vamos a tomar en cuenta lo siguiente vamos a ver que hemos hablado de nosotros que hay unos cambios en el estado de hidratación de las células y está asociado a la presencia del ión potasio entonces vamos a ver nosotros acá un poquito sobre esto ¿no? hemos hablado vamos a borrar esto ya hemos hablado de una zona alexora y zona extensora que se va a presentar en las nastias ¿cierto? hemos hablado de eso entonces pero para que quede claro ¿a qué se refería la zona flexora donde hay acá hemos observado nosotros de que en las nastias ¿no? se bloquea la salida de hidrogeniones por tanto el pH en el apoplasto no disminuye también hemos visto que acá esto va a conllevar a que acá las células sean flácidas en la luz ¿no? y turgentes en la oscuridad y acá hemos visto que las células van a ser turgentes en la luz y flácidas en la oscuridad voy a colocarlo otra vez para que no se olviden entonces de acá las células son flácidas o sea menos hidratadas en la luz y van a estar más hidratadas o sea turgentes acuérdense las turgorinas y turgentes en la oscuridad y hemos hablado que en la zona extensora ocurre lo contrario las células van a ser turgentes en la luz en la luz y van a ser flácidas en la oscuridad acá tenemos nosotros por ejemplo el eje de la planta ¿no? y cuando nos hablan de flexión de zona flexora de flexión ¿a qué se entiende? flexión se refiere a cuando las estructuras se acercan a su sitio de inserción esto es flexión y cuando las estructuras vegetales se alejan su sitio de inserción se llama extensión entonces la flexión si acá está normalmente la estructura vegetal en la flexión se acerca más a su sitio de inserción en la extensión la estructura se aleja más del sitio de inserción entonces esto es para tomar en cuenta lo que ocurre en las nastias vamos a ver tenemos algo más ya bueno entonces este será correspondiente a los movimientos en las plantas gracias